Sonora querida, tierra consentida, de dicha y placer. Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver. Tus lindas mujeres se encienden quereres, son hembras de amor. Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor. Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor. Cuando otra vez vea a mi cananea, felicio seré. Aquel bacatete donde el diecisiete yo me pronuncié. Oh, hay más hermoso, puerto delicioso, en donde encontré. A una encantadora, hija de Sonora, a la que adoré. Cájeme tan rico, donde hasta el más chico gasta su tosto. Pueblito tan manso, frijol y garbanzo, le diste a Obregón. Tan lindo hermosillo, pueblito sencillo, en donde viví. Las noches aquellas tan claras y bellas que están siempre en mí. No gales frontera por donde quisiera a mi pueblo volver. Frontera querida, yo diera mi vida por volverte a ver. Adiós mi sonora, donde el bacanora enciende pasión. Tierra idolatrada será venerada por mi corazón. Tierra idolatrada será venerada por mi corazón. Tierra idolatrada será venerada por mi corazón.